¿Qué dices? ¿Qué dices? Muy buenas a todos, soy GraninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seventer y sin GranCross En el día de hoy chicos traigo ni más ni menos que la segunda parte Tirando Summons al banner de Zeldris, Zeldris o como creáis, llamarlo Warfest, ¿vale? Y cuanto antes apoyéis esta parte, ¿vale? Cuanto más likes vean este vídeo Antes traeré lo que vendría siendo la tercera y última parte de Tirando Summons al banner de Zeldris Ya sabéis que son 900 diamantes, en el anterior vídeo tiré 300 diamantes Si no lo habéis visto podéis ir a verlo porque está bastante guapo, la verdad, está bastante guapo Pero no voy a decir nada, solo voy a decir que está bastante guapo, dejémoslo ahí Los que lo han visto saben por qué está bastante guapo Sin más chicos, antes de empezar con el vídeo, podéis dejarme un pedazo de like Un pedazo de like, una pedazo de suscripción, que siempre os agradezco hoy en el domingo Al canal muchísimo, ¿verdad que sí chicos? Por cierto, activad la campanita, no me seáis de aquella manera, no me seáis... No sé si es el típico que está ahí en el típico Oh, que pereza Like, eso que es, yo no dejo esas cosas Venga hombre, que la vida son dos días, déjame un like y disfruta, y yo también Así que sin más tiración chicos, vamos a darle caña ya al vídeo Y por aquí vamos a tirar al nuevo Warfest Así que bueno, recen, hagan en nombre de espíritu, de espíritu y santi Y recen la verdad, levanten las manos conmigo, si vamos con la primera multi Vamos con la primera multi, levanten las manos chicos, levantad todas las manos Y esperemos que salga algo bueno Esperemos que salga algo bueno, porque si no, si no lo mismo Levanten las manos Venga hombre, yo sé que en verdad, el Cedris está picantón por ahí Dice, bueno ¡Uh! 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 ¡Lo que he dicho! ¡Lo que he dicho! ¡Lo que he dicho! ¡Lo que he dicho! Eh, vale, vale, animación full tocha, full demoníaco, full the one Uy, the one, full scanner quiero decir Eh, pecado por atrás, o que asegura mandamiento Y eso quiere decir chicos, que o tenemos un mandamiento malo O tenemos, a ver, ha salido, jo Tiene pinta de que puede salir modo asalto Tiene pinta de que puede salir modo asalto Escúchame, si me sale modo asalto yo estoy contento Primera multi, y primera multi, como salga modo asalto Literalmente cojo y me voy de la vida, o sea Por favor, eh, por favor, por favor Puede salir un Meliodas rojo, eh, también te digo Así que, ¡DOS SSRs! ¡DOS SSRs! Están casi por el final Y esperemos que sean totalmente buenos, por favor Porque es que el... Ha salido una Elizabeth Ha salido una Elizabeth ¡Ha salido una Elizabeth, chicos! ¡Ay! Hay un hijo de su madre que... Hay un hijo de su madre que no ha levantado bien las manos ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga ahora! ¡Venga, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Que el SSR, Guila Muy bien Tu padre La prima de Wully Rex Muy bien Vale, se acerca el SSR Se acerca el SSR Se acerca, chicos Se acerca ¡Es! ¡Ni más ni menos! ¡Qué es! ¡Es! 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 ¡Sí, señor! Se ha torpido hasta la cámara Se ha torpido hasta la cámara ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pocojones! ¡Queda otro más! ¡Queda otro más! Tenemos a modo asalto en esta cuenta ¡Sí, señor! ¡Let's go! ¡Vale! ¡Siguiente! Como se hace el Driss ¡El siguiente! ¡Es! ¡Ni más ni menos! ¡Que! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué dices! ¡No me lo creo! ¡Aaah! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Captura, 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 captura ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡De no tenerlos a ninguno a tenerlo a los dos! ¡Hostias! ¡Qué dices, loco! ¿Qué dices? ¡Qué dices, tío! ¡Es que he torcido hasta la cámara! ¡He torcido hasta la cámara! ¡Me cago en la madre que me parió, tío! ¡Ostras! ¡Un momento! ¡Necesito relajarme! ¡Ostras! ¡Necesito relajarme! ¡Pero muy, muy fuertemente! ¡Aaah! ¡No me lo creo! 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 ¡Me cago en la madre que me parió! ¡No me lo creo, loco! ¡No me lo creo! ¡Me ha tocado el millón ahora mismo, eh! ¡A la primera multi del vídeo! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Espero que se haya grabado bien mi reacción. Vamos a tirar igualmente porque os lo he prometido. Y lo he prometido es deuda. Y me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió. Venga, si llegamos a... 3.000 likes, sorteo la cuenta. Eh... ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! Mira como salga otro Zeldris o otro modo asalto o lo que cojones sea. Vale, venga, ahora que salga Chandler. Venga, dame Chandler. Dame a Chandler. Como me dé ahora. Chandler, yo sinceramente no sé qué decir. No sé qué decir. Madre mía, en la misma multi. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Después del anterior vídeo ya era hora, tío. Después del anterior vídeo ya era hora, tío. De verdad. Sí, señor. Se agradece, tío. Se agradece muchísimo Gran Cross. Esto... Así dan ganas de jugar, joder. Así sí que dan ganas de jugar. Eh... Me cago en todo la madre, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Digo, como salga el Zeldris... ¡Otros dos SSRs! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Es que me he quedado en shock, eh. Me he quedado un poco en shock. ¡La puta madre! ¡Ay, Dios! Ha sido buenísimo porque aunque ha salido Eli, ha salido luego modo asalto. O sea, hacéos una idea. Haceos una idea. Vale. Otra Eli, me da igual. Va a salir otro modo asalto y otro Zeldris. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Eh, ni más ni menos que... Nanasi. Ya era evidente que no iba a salir uno un personaje tocho. Y el siguiente que le sigue, que sigue otros SSRs. Ni más ni menos. ¡Qué! Me ha dado un mini infarto. Me ha dado un mini infarto, chicos. Me ha dado un mini infarto. Lo juro que me ha dado un mini infarto, eh. Me ha dado un mini infarto con ese Zeldris, loco. Me ha dado un mini infarto. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué tremenda paz! ¡Qué tremenda burrada! Vale, sale Hawk. Vale, no hay animación buena. Esta ya creo que es mala. Ya creo que es mala. Así que vamos a esquipearla. No hace full contact. Así que esquipeo. Esquipeo. Vale, no hay nada. No hay nada. Absolutamente ningún SSR. Y yo me cago en la hostia, eh. O sea... Dios. Es que... ¡Qué tremendo, tío! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es tremendo, tío. Es tremendo, tremendo, tremendo. No me puedo expresar... Es que no me puedo expresar de otra manera. ¿Cómo me expreso, chicos? ¿Cómo me expreso? O sea... He sentido una satisfacción. La verdad es que... Bastante placentera, eh. Esquipeo porque no ha salido nada. Ahí está. Ya son multis de... Son como... Venga, crack. Ya te hemos dado lo que querías. Ahora cállate la boca. No nos lloren más. Que no te vamos a dar nada más por el estilo. Así que... ¡Venga, netmarvel! ¡Dame algo! Hay que llorarle, hay que llorarle. ¡Venga, netmarvel! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Os lo he dicho, netmarvel, hay que llorarle. Mira, chicos, tiraos una multis conmigo y lloradle. Lloradle, netmarvel, por favor. Venga, os lo grabo, ¿vale? Os lo grabo. Poned esto a la vez que ponéis una multis vuestra, ¿vale? ¡Netmarvel, por favor! ¡Dame algo, por favor! Que sea un Zelda y sea un modo asalto. Un nuevo Warfest. Lo necesito. Necesito un personaje bueno para mi cuenta. Para jugar mejor y para disfrutar de tu juego. Y para así estar siempre. Y vale, parece ser que hay un fake out. Un fake out. Como salga modo asalto. Los llantos lloran, ¿eh? O sea, los llantos lloran. ¡Los llantos lloran! Me he fumado tremendo. Tremenda fumada llevo encima. Con el... Claro, el Zelda y sin modo asalto me han dejado loco. Los llantos funcionan, ¿eh? A ver. Es ni más ni menos que... Con el pecho descubierto, tío. Es que me entran unos sustos. Nada, no creo que salgan más. Vale, no salen más. Es que me dan unos sustos. Me dan un palpito aquí en el Kokoro. ¿Qué dices tú? Lo mismo se muere, ¿eh? Lo mismo Grenin se muere. Vale. Siguiente multi. Siguiente multi. Siguiente multi. A ver qué sale. Bueno, por lo menos por ahora no están saliendo nada mal de SSR. Es que ya era hora. Vale, esto es full. Es que, vamos, lo sabe Dios. Vale, ahí está. Y la siguiente multi. La siguiente multi. Nos va a tocar un Chandler. Es que la multi perfecta sería Chandler. Modo asalto. Y Zeldris Warfest. Yo creo que si saliese esa multi algún día en mi vida. Me podría jubilar de Grand Cross. Me podría jubilar del juego. Yo creo que me podría jubilar. Vale. Bueno, por lo menos solo dos R's. Algo es algo. Y venga. Venga, 510. Ya falta menos para el asegurado. Ya falta menos para el asegurado. Perdón. Así que a ver qué sale. Respiremos hondo. Levantemos las manos. Eso es lo que ha funcionado al principio del vídeo. Levantemos las manos. Bueno, en esta no creo que funcione porque es muy tarde. Lo hemos hecho muy tarde. Lo de levantar las manos. Y por eso ha salido mal. Ha salido bastante mal. Y en la siguiente, chicos. Levantad las manos conmigo. Levantad las manos conmigo. Es que sé que antes lo habéis hecho todos. Antes lo habéis hecho todos. Y por eso hemos invocado a modo asalto y Zeldris. Así que chicos. Levantad las manos conmigo. Que sé que se viene. Que sé que va a salir. Sé que va a salir. Va a haber un full count aquí. Va a haber un full count. No ha habido un full count. Será en la siguiente. Seguramente sea en la siguiente. Claro que sí. Pero chicos. Yo estoy contento. Sinceramente me iría del vídeo contento. Si en esta multi. O en el SSR asegurado. Saliese un Chandler. O uno de los. De los con rank. De los que tienen en rank. ¿Vale? De los que tienen en rank. ¿Vale? Parece ser que esto. Si no hay un full count. Esquipeo. Si no hay un full count. Esquipeo. Y full count. No hay full count. Así que esquipeo. No hay nada. Evidentemente. Y el SSR garantizado. Es. Yo digo que es Chandler. Es Chandler. Es Chandler. Es Chandler. Es Chandler. Es Chandler. Nanashi. Nanashi. Escúchame. No me voy a quejar ni de coña. No me voy a quejar ni de coña. O sea. Ni de coña. O sea. Mi reacción ha tenido que ser brutal. Quiero verla. Quiero verla. Necesito verla. Necesito verla. Tío. Necesito verla. Madre mía. Tío. La reacción ha tenido que ser de locos. De putos locos. Literalmente de putos locos. Vamos a ver. Vamos a ver los personajes. Vamos a ver al. Madre mía tío. Qué bonito. Qué bonita está la cuenta. Qué bonita está la cuenta. Miradlo. Ay chicos. Qué bonito es. Miradlo. Qué bonito es. Tío. Qué bonito es. Espero sacar lo que vendría siendo. Mi versión. Mi versión global. Espero sacar lo prontito. También en mi versión global. Y tenerlo con dupe. Y demás. Sin más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejadme un pedazo de like. Una pedazo de suscripción. Claro que sí. Para más humos. Y cuanto más likes tenga este vídeo. Pues. Antes traeré lo que vendría siendo la siguiente parte. Espero que os haya gustado. Que os haya encantado el vídeo. Y sin más. Un saludito. Le suscribíos. Para más contenido de esto. Compartidlo con vuestros amigos. Para que llegue a más personitas. Y seamos más. Y la familia aumente. Claro que sí. Y nada. Un saludito. Le suscribíos. Y tenéis mis redes sociales aquí. Tanto en Twitter como en Instagram. Vale. Arroba. Creningame. Por si queréis seguirme. Y comentadme cosillas. Ya sea del vídeo este. Queréis hablar conmigo de. Oye. Que. Me parece brutal. O si queréis alguna ayudita. O lo que sea. Sin más chicos. Un saludito. Y nos vemos en un siguiente vídeo más. Y se ven de Lee Sin. Gran Cross. Adiós.